My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright La vida apesta y luego te mueres Hoy es 19 de septiembre, el mismo 19 de septiembre del 85 Cuando tembló, el mismo 19 de septiembre del 2017 Cuando volvió a suceder, nada nunca va a poder reparar el daño que nos hicieron esos sismos Pero hay algo además de la tragedia que sí nos dejaron Algo bueno, a pesar del gran daño y de las pérdidas humanas Pudimos ver a un México esos días en donde se acabaron las diferencias Vimos al país que siempre hemos querido ver Al que nada lo divide, al chingón Al que no tiene diferencias En donde no hay división, ese México el que realmente somos El México unido, el México chingón El que le da el ejemplo al mundo De cómo hay que unirse durante las tragedias Ese México chingón sin diferencias El que realmente es México Hoy nos toca recordar a los héroes de los sismos A los héroes de los sismos del 19 de septiembre A los que murieron y a los que salvaron vidas Pero para los muertos por el virus no hay fecha Todos los días siguen muriendo Y todos los días tenemos que recordarlos A ellos y a los héroes de la salud Que como los topos en aquellos días Todos los días y en estos momentos Siguen arriesgando su vida por los enfermos A los héroes de los sismos Tenemos que recordarlos igual hoy Que todos los días A los héroes de la salud Tenemos que recordarlos hoy Igual que todos los días Porque siguen cada minuto salvando vidas Que Dios bendiga a todos nuestros héroes mexicanos Gracias, gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!